Dark Record, Estudio MSN Cumbia Voz Saca la bailar Chiquito De día y de noche Solo serías mía Y tu cuerpecito Para mi cuartaría Y tus ricos besos A nadie le darías Que dolor Dios mío Solo me dejarías Falsas promesas ya tú Solo dejaron dolor Falsas promesas de amor Solo dejaron dolor Y me mentiste Y me mentiste Y me engañaste Cumbia Voz Darles a mis ojos Falsas promesas de amor De día y de noche De noche Solo serías mía Y tu cuerpecito Cumbia Voz Para mi cuartaría Cumbia Voz Y tus ricos besos Cumbia Voz A nadie le darías Solo dejaron dolor Solo dejaron dolor Cumbia Voz Cumbia Voz Cumbia Voz Cumbia Voz Cumbia Voz Cumbia Voz